Y me dice Nico, estaba el Tassar que ha venido a la feria, porque siempre venía a la feria de Almería. Hablé con él, pues yo lo conocía de Madrid, nos conocíamos. Nos vimos en el hotel y me explicó, no me toques Asensio, porque Asensio yo lo tengo involucrado en una operación de drogas en Sevilla, la operación Pitón. No es que estuviera vinculada con la Pitón, sino que los mismos investigadores de Pitón, la Guardia Civil, son los que yo les, como policía judicial, les di el caso, porque era un caso que yo quería llevar en primera persona y llevarlo hasta el final. Yo sabía que en Almería era muy difícil. En mi coche no hay quien fume, vamos, no fuman ni tabaco, ni tabaco bueno. Eso es odio, eso es, a ver, yo no sé. Y además, incluso he puesto en conocimiento a la policía. Y un día que fui a hablar con el capitán Alías por otro tema también, le dije, digo, el día que a mí me hagan un embolado, de romperme el coche, abrirme el coche, meterme un paquete y llegar a la policía después, ese día se entera que no tiene conocencia. Ya no respeto a nadie, no respeto a nadie. Porque yo soy deportista toda mi vida, me ha gustado el deporte, no he fumado, además puedo mostrarles de nuestro gimnasio en mi casa. Y yo practico mi coche, yo solo, pero que yo a la droga, yo, no hay cojones. No hay cojones en España, en el mundo entero, que a mí me hayan, que íntimos amigos míos, íntimos amigos y amigos que fuman, que tocan todo eso, que han intentado, oye, y lo he, chao.